Los árboles nos dan oxígeno y reducen el dióxido de carbono de la atmósfera, regulan la temperatura de la tierra y nos dan sus frutos y nos brindan una madera para la construcción de casas, entre otras muchas cosas. Además de todo esto, los árboles nos pueden contar mucho de lo que sucedió en su larga vida. Un grupo de investigadores de Aguascalientes nos dicen cómo es posible saber la historia de un árbol. ¿Cuántas cosas ha vivido usted desde que nació? Ahora imagínese la cantidad de momentos que un árbol de 1650 años nos puede revelar. Aquí, cada árbol es una historia, ¿no? En este caso, cada anillo es el crecimiento que tiene un árbol por año. Pues si en la muestra que estamos viendo, este árbol murió en el 2001. Contando el número de anillos, llegamos a su nacimiento, 1569. Este árbol tenía 432 años de edad. El tronco de un árbol puede decirnos mucho sobre cómo fue su vida, si los anillos que se aprecian son más grandes que otros. Esos indican que ese año fue muy lluvioso y por ello su crecimiento fue mayor gracias a la temporada de agua. Este árbol sufrió cinco incendios. Los dejan marcados. Si conocemos el año de nacimiento, podemos estimar el año en que ocurrieron los incendios. Pues aquí tenemos uno de 1831 y el último fue en 1971. No importa su tamaño, un árbol nunca miente. Y gracias al trabajo de los investigadores, se puede saber si hubo sequías, crudos inviernos, si fue tratado con cuidado o sufrió algún daño. Este río verde tiene 1650 años y sigue vivo. Los árboles son los seres vivos que habitan el planeta que más años pueden vivir. La especie más longeva son las secuoyas, que pueden llegar a vivir de 2000 a 3000 años. Pero esto no se podría saber si no fuera por este estudio, que se conoce como dendrocronología.